Bueno amigos, hoy vamos a iniciar hablándote de Roberto Dawison que enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito de más de 862.854.69 centavos de dólar acá vamos a estar conociendo cómo este político exalcalde de Santa Tecla ha iniciado un proceso contra él por el no justificar de dónde sacó más de 800 mil dólares de eso te voy a estar hablando en el video del día de hoy y como siempre pedirte de antemano que te suscribas a mi canal dejes tu like, comentes sobre este tema, sobre qué es lo que tú piensas sobre este proceso de Roberto Dawison, exalcalde de Santa Tecla e igualmente que no se te olvide darle a la campanita para que no te pierdas de ningún otro video de los que te estamos compartiendo sobre las noticias de la política salvadoreña acá en tu canal ChalaTV e igualmente invitarte que si no quieres dejar tu comentario en el video también nos puedes llamar o escribir en mi número de whatsapp donde siempre estamos respondiendo cualquier inquietud sobre los diferentes temas que te estamos compartiendo en nuestro video, miente porque es importante aquí en la parte azul aparece nuestro número de whatsapp como te digo donde tú nos puedes llamar, escribir y darnos tu punto de vista sobre estos temas que te estamos compartiendo igualmente si tú quieres apoyarnos para seguir con este proyecto también lo puedes hacer ahí como tú gustes ahí estamos para responderte todas tus inquietudes o que tú también nos des tu opinión sobre estos temas bueno, como te digo, hoy vamos a estar hablando sobre lo que se ha conocido sobre este político del partido Arena como te digo, Roberto Dawison hijo que te voy a... como te digo, Roberto Dawison hijo se ha conocido que él tiene ese faltante de platamente donde también fungía como alcalde de Santa Tecla del partido Arena en la libertad enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito por un total de 800 como te digo, más de 800 mil dólares según determinó la Corte Suprema de Justicia esto no viene, mi gente de una acusación de la Fiscalía sino que la misma Corte Suprema de Justicia el 14 de septiembre de este año dio a conocer de que este ex político del partido Arena o político actual del partido Arena robó plata a morir robó plata de montones porque 800 mil dólares no es una nada, mi gente es un billetal que él no ha podido justificar qué es lo que lo ha hecho Dawison fue investigado por la sección de probidad debido a sus funciones como diputado propietario de la Asamblea Legislativa con el partido Arena durante el periodo del 1 de mayo del 2012 y el 30 de abril del 2015 y como alcalde de Santa Tecla el 1 de mayo del 2015 hasta el 30 de abril del 2021 abarcando un periodo total de 10 años como funcionario público, mi gente ese es el tiempo que ha sido investigado este político del partido Arena este ex diputado y ex alcalde de Santa Tecla como te digo así fue dado a conocer por los medios de comunicación fue dado a conocer por como te digo la Corte Suprema de Justicia mi gente además asimismo un informe preliminar reveló que 83 irregularidades y para el 24 de octubre del 2022 la misma oficina descubrió discrepancias en las cuentas bancarias pagos de deudas y adquisiciones de vehículos tanto de Dawison como de su familia por un total de imagínense eso es lo que por lo cual ahorita lo están acusando por 862 mil dólares pero en la misma investigación dice la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía o como tú lo quieras llamar que también se le ha descubierto 83 irregularidades que van a ser investigadas 83 irregularidades desde el que para el 2024 perdón el 24 de octubre del 2022 han sido descubiertas y en esas 83 irregularidades se ha dado en el informe que hay un faltante o hay una irregularidad de más de 2 millones 170 mil 168.69 de dólares eso más de 2 millones de dólares que Roberto Dawison posiblemente se ha hueviado del pueblo se ha hueviado del pisto del pueblo salvadoreño eso es lo que se ha dado a conocer en las últimas horas con respecto al caso de Roberto Dawison exalcalde y exdiputado de la Asamblea Legislativa por parte del Partido Arena que es otro más que creo que ya se fue del país miente ojo lado esperemos de que sea capturado sea devuelto a nuestro país para que pague todo lo que debe todas esas irregularidades todas esas deudas que realmente es el pisto del pueblo salvadoreño con el que estos políticos corruptos han estado jugando miente y como te digo siempre espero que ya me hayas dejado ese comentario eso es lo que tú piensas sobre este tema sobre lo que te he presentado el día de hoy sobre el robo masivo de Roberto Dawison hijo uno el hijo de uno de los personas que fue el máximo asesino de todo el pueblo salvadoreño durante la guerra mi gente como te digo además también de que imagínense dos millones de dólares son las irregularidades que le han encontrado hasta ahorita pero eso es aparte de los 862 mil dólares que ya está por el cual ya está siendo juzgado en la corte suprema de justicia en la fiscalía en lo que son los jueces de nuestro país miente este es otro más que ha caído que va a caer por ese robo masivo que el partido arena así como el partido FMLN siguen ejerciendo y generando a nuestro pueblo salvadoreño y por el cual el pueblo salvadoreño el pueblo decente y honrado es ese odio ese rencor que le tiene a esas banderas a esas instituciones a esos políticos corruptos de como te digo ARN FMLN PCN y todos los partidos ladrones sinvergüenzas que no se deja que siguen y siguen queriendo joder al pueblo salvadoreño que siguen queriendo engañar al pueblo salvadoreño que siguen queriendo meterse y seguir comiendo al pueblo salvadoreño porque si no ahí vemos al partido arena tratando de engañar con publicidad falsa ahí vemos al frente también haciendo su trabajo de tratar de engañar a la población para seguir viviendo y seguir comiendo a nosotros o vemos a ese otro partido político que nunca ha gobernado pero que siempre ha estado detrás de ellos como es el PCN un partido de los más corruptos y ladrones que existen en este país miente bueno como ya te dije espero que ya me hayas dejado tu comentario e igualmente volverte a invitar a que me escribas o me llames a este número de whatsapp que te muestro en la parte azul que ya va a aparecer donde te pido que me preces también tu pensar y tu sentir sobre lo que estamos hablando sobre la política salvadoreña y sobre este personaje emblemático del partido arena porque era uno de los más bocones de los más trompudos que hablaba y hablaba pestes en contra del gobierno Bukele en contra de todo aquello que estaba haciendo el presidente Bukele bueno amigos como siempre como ya te dije espero que nos veas o que que escribas en los comentarios y nos veamos hasta el próximo video acá en tu canal Chela TV hasta pronto